que apareció una extraña aparición de un ritual de cajas en el parque acceso sur ese lugar fantástico está la entrada de baigoria y que claro mucha gente ayer domingo imagínese el tiempo acompañaba empezó a transitar por ese sector caminando y que se encontró usted ya tiene miedo que yo lo diga ya no no ya ya estamos a todo terreno en reporter 2 exacto dos cajas de un ritual que aparentemente no se sabe muy bien cuál es el objetivo pero que podría tener el tema de los niños como objetivo por cómo está decorada como están decoradas dos cajas que fueron colocadas estratégicamente sobre el parque acceso sur y hay una que vamos a ver en algunos minutos con una foto que tiene en la parte de atrás ni más ni menos que el puente rosario victoria ahí estamos viendo esas son las dos cajas que ayer aparecieron en el parque acceso sur una mamadera en el medio muy bien porque muchos decían biberón biberón una mamadera y algunos elementos que tiene que ver con chicos galletitas eso no se descifra el contenido hay como caramelos la gran mayoría de las redes sociales cuando nosotros volcamos esta estas fotos dice que es un ritual para concebir bebés muy bien para que una persona quede embarazada esta es la imagen que se ve claramente fíjese el verde hermosísimo del parque acceso sur y el puente rosario victoria aparte porque las cajas tienen los dos colores es para cualquiera de los dos sexos está pidiendo un bebé o una nena o un nene digamos no porque rosa y celeste eso es lo que la gran mayoría de gente en baigorria informa y en la radio city si llegaba la deducción exactamente exactamente como si lo que no está claro que tiene la mamadera exactamente es naranja y lo pudo dilucidar algunos decían qué es una persona queriendo que una relación extramatrimonial quede embarazada se entiende y otros eran más cable a tierra en el sentido de que querían concebir directamente una una criatura un bebé que es un ritual muy común y algunos los comentarios es por ejemplo se ve esto muy a menudo debajo del túnel que va al carrefour por avenida circunvalación que es muy común ver esto muy común allí que se encuentren con este tipo de no sé si de trabajo no sé cómo llamarlo y también en calle el rosedal en la parte oeste de baigorria también nos decían en la plaza la que usted ubicada el rosa ahí en por la así muy cerquita del canal el rosedal de echeverría hay una plaza allí dice que también se encontró este ritual que muchos si coinciden es que es para que no sé hay dos fértil claro pero hay dos hipótesis una parte decía que alguien que obviamente quiere quedar embarazada y otra parte también decía que busca un hijo pero de una relación extramatrimonial exactamente embarazada con una relación extramatrimonial eso es lo que lo que la gente nos comentaba en las redes sociales interactuando ahí con el público que bueno aparentemente yo no veo habitualmente yo nunca me encontré con esto pero hay gente que me dice que bueno hablábamos el caso del tema del carrefour hablábamos el tema de de acá del rosedal gente que nos hablaba de quilmes en la provincia de buenos aires que este tipo de rituales es muy común y que todo coincidían que era la para la concepción de de chicos yo he leído no en el ritual específico pero en ciertos artículos que por ahí salen en las redes sociales que nombran mucho un ritual del vientre que tiene que ver con la fertilidad tendrá que ver con esto específico es uno desconoce del tema lo nombran pero no lo lo abordan digamos igual después nos decían que hay una especie de un ritual aquí de una organización que está en varios los robles de baigoria que podía hacer y que habitualmente se dedica a este tipo de prácticas pero lo que mucha gente ayer se sorprendía era el lugar al descampado a la vista de todo el mundo y con los primeros caminantes de un domingo siete seis y media de la mañana se encontraron con estas cajas colocadas allí imagínese caminando o encontrándose a esa hora de un domingo con este tipo de de productos de mercaderías que había en el lugar si no está claro el contenido de la mamadera es verdad no se sabe si no se sabe si es si es bueno vamos a decirlo no se sabe si es algún jugo de naranja otra cosa otra sustancia y orina si no se sabe puede ser alguna de las dos cosas raro que a lo mejor si tiene que ver con el tema de la fertilidad no haya sido leche pero bueno hay que ver en qué consiste el ritual también claro no no sabemos eso no consiste el ritual no claro mucha gente hay algunos hablaban de la presencia del demonio yo no buscaría no no tan una cuestión no tan dramática sino algún ritual que alguien hace y que si el sentido común mirando ese esas cajas hablaba de fertilidad o hablaba de la llegada de un bebé claramente no me parece que pasa por allí lo que podemos nosotros el sentido común establecer pero bueno mucha gente eh pedía y estaba preguntando sobre si esto quien lo controla dice la policía no puede actuar imagínese con el los líos que tiene la policía si también va a actuar con el tema de estas cajas te acordás que la gente decía busquen las cámaras de monitoreo para ver quién es que las pone ahí te acordás que también hace unos meses había aparecido un ritual también no sé si para la época de los enamorados que también era próximo un clásico de central cerca de la ciudad deportiva con vela y demás y también se había sacado todo tipo de conjeturas pueden aparecer estas cosas si son o sea más allá de la creencia de cada uno son productos aislados no no hay nada extraño por suerte no no hay ningún animal ni nada eso también decían dice una persona dijo como no hay animales en el medio bueno que es la creencia de cada uno como pintoresco en la creencia de cada uno pero después a pedir que vaya la policía dice ahí está cerca el la seguridad vial hay cámaras para ver quién son que ponen qué sé yo no no lo veo tan rebuscado como para si hay mucha plata en caramelo en golosinas no sí 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 alguien decía a veces dejaban algunas monedas y se comentaba un señor yo voy y dice ya me he hecho varios atados de cigarrillo con las monedas que recojo de estas cajas que aparecen permanentemente esta no tenía dinero está hablaban de que no tenía dinero solamente esto apunta directamente a los chicos está todo relacionado a a golosín no sé si es aparte de caramelos y golosinas parecería ser por oro no parecería ser por oro no eso que la caja de que es toda celeste o blanca parece más por oro y la otra si parece más llena de caramelos y parece como una no sé si es una pelotita juguetitos parecería ser ahí de su venir cuando te vas de los cumpleaños que le dan a los chicos parecería ser así por eso muchos coincidían de que el mensaje tenía que ver o con él agradece esto me olvidaba el agradecimiento a la llegada de algún niño que también pero tendría salvo que sean mellizos pues si no tendría que ser o celeste o rosa es verdad salvo que hayan sido mellizos y le agradecen si si fueron uno y uno o bien lo más factible es un ritual para pedir por la presencia por la llegada de algunos de algunos chicos de algunos bebés no bueno esto es lo que nos ponen aquí dice coincido susana mientras no haya animales no hay ningún problema está todo permitido exacto bueno pasan la creencia de de cada uno así es